¡No! 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 ¡Que me devuelvan el dinero que he pagado para este! Esto no vale, esto no me parece justo No me parece justo, me estoy enfadando mucho No puedo estar aquí perdiendo el tiempo para que haya fallos del juego No me parece justo, rubia, eres una rubia asquerosa No me caes bien, no le caes bien a nadie No tienes amigos ¿Esto qué coño es? ¿Eso qué coño es? ¿Eso qué mierda es? No le ha ido un carajo ¿Qué puta mierda es esta? ¿Qué es esto? ¡Por favor! Y bueno, sean todos bienvenidos a El quinto, sí creo que sí El quinto tutorial de Mugen Estos son los niveles más básicos de cliente Y creo que vamos a ver en este momento Que es algo así Bueno, si yo ejecuto Cosa que ustedes ya lo saben Si ejecuto el Mugen Como lo hemos visto Aparece esta skin O esta apariencia Notar de que esto He dejado pendiente el proyecto antiguo Porque quiero Necesito pasar esto primero Por así decirlo Es muy importante hacer esta previa Antes de seguir trabajando De lo contrario Estás a llenar de chars Y vas a decir Oh, pero mira Esta apariencia es estándar para todos los Mugen Y yo te puedo decir que no Mágicamente Tenemos Con esa nota que están los dos Win Mugen Los dos Win Mugen Perdón El non-limit que estamos trabajando Más Win Mugen Plus Sin embargo Hay un tema que se le llaman los Screen Pack Y eso es un Screen Pack Ustedes vieron Que cuando ejecutamos los Mugen Selló una pantalla Para seleccionar opciones Seleccionar luchador Las barras de energía Etcétera Entonces Lo que vamos a hacer Es romper un poco ese paradigma Por lo tanto Vamos a destruir Esa idea inicial de Mugen Para poder actualizar Las otras cosas ¿Cómo se hace esto? Que por ejemplo Ocupo Esta página Que se llama Mugen Archive Pero hay otros más Y también voy a ir subiendo En una carpeta Oh, Scarboy25 Ese era mi nombre Antiguo que tenía Ahora soy Lunachan Voy a ir creando Una carpeta Con diferentes Screen Pack Que se llama Hay gente que le dice Esa skin Pero Tiende a confundirse Con los personajes Y bajé Este de esa página Y este era uno Que yo tenía Hace mucho tiempo Que se lo voy a colgar Para que ustedes lo vean Vamos a Ver cómo se instalan Estas cosas Paso número uno es Abrimos el Screen Pack Que descargamos Bueno Primero abrimos Como decíamos Este tema Y lo que hay que hacer es Ejecutar el archivo de leer Ah, no se entiende Vamos a tener que abrirlo acá Ya Entonces ¿Qué me proporciona? Esto Me está diciendo Ya amigo No te preocupes Mete al cliente Y pisa Estos archivos System Y select Y select Punto de EF Y aquí O sea Voy a descomprimir esto Vamos a ver Que onda Esto lo acabo de descomprimir ahora El problema es que Mira que esto está En un idioma Incomprensible Pero bueno Supongo De que Vamos a abrir aquí El Subline.test Y fíjense Que hay cosas Que cambian acá Ven que aquí está KFM Y ahí están Los States Y toda esa onda Como que todos Esos comentarios Que habían antes Ya no están Y acá Ah, ok Mira Aquí El archivo de música Me está diciendo Esto De que hay un Select.pgm Que es este QH.Select.mp3 Que es este ¿Cierto? Entonces En vista Lo que hemos visto Lo que hay que hacer Es lo siguiente Vamos a Copiar esto Ahora tengo que cerrarlo Primero Para poder instalar Este en particular Vamos a copiar ese Lo voy a pisar acá Siempre es bueno Respaldar tus clientes Pero este cliente Como está nuevo Y ya lo tengo respaldado Voy a llegar Y hacer esto Así Maquiavélicamente Segundo Me parece que Me parece que De aquí en System.def Perdón Aquí Tengo que meterle Entonces En la carpeta Sound El QH.Select Que esté aquí Sound Ahí Y hay que meterles ahí Me parece que con eso Estaríamos bien Estaríamos bien Este XBGM Lo voy a A Perdón Eso lo voy a borrar Para no tener problemas Porque me parece que es el que está generando la TAU Ahí se van Es la esa Donde viene esa música Esta música justamente viene de acá Si yo reproduzco este archivo Entonces ¿Qué pasa? Que esta skin En el fondo En el archivo System.def Que venía incluido Aquí está especificado ¿Ven? Yo puedo incluir un versus también Para que también se escuche Y todo eso Bien Bueno Encontré una canción De hecho esta está basada en Marvel vs Capcom Vamos a colocarle esa Y para ello le vamos a colocar Le vamos a cambiar el nombre Por ejemplo Vamos a llamar así Fight.mpt Para que se vea Con Speedbook, luchador y todo eso Ya Copié el nombre Y aquí vamos a completarlo con Ariel Pero ahora sí colocamos una ruta que existe Existe Guardamos Veamos si funcionan A veces no suena Ahí suena Listo Funciona Carol Jajajaja Perfecto Bueno, de esa forma cambiamos Un cliente El cual, bueno Este tenía el pequeño defecto Y Por ejemplo Yo creo que va a ir más claro con este Bueno, esto lo voy a cerrar aquí Va a ser Bueno, yo acabo de parchar este cliente, ¿cierto? Ya lo vieron Ahora Voy a parchar este otro cliente El cual Sigue siendo Este acá Con este XMSW Yo creo que si vieron el primer video Van a saber a quién me refiero Uy, miren acá Miren qué delicia, ¿no? Tiene un montón Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Ya tenemos abierto el archivo Este es el El .r WinMuchin Plus Fíjense que en uno de estos archivos En nuestras carpetas coincide con esto Y es porque esto se tiene que parchar siempre en data Aquí Aquí donde sea parchar todo Vamos a meter todo ahí Vamos a meter todo Vamos a abrirlo con su cliente Ahí está Y aquí están todas las direcciones Que se yo Bla, 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 bla Perfecto Ahí están las músicas Las cuales no están incluidas Obviamente Sin embargo, si van a sonar Porque A ver Bueno, se puede ver que esto está bien configurado Después con esto Nos vamos a ir a select.df Y quiero que vean cuál es la ventaja Bueno, además de que se vea más bonito Fíjense toda la bestial cantidad de espacios Para colocar luchadores Miren Está mi el archivo gigante Y para las escenas Mira, aquí me está diciendo Que hay unas escenas Que están puestas Que en realidad No cacho aquí A ver Hay un tema Que se te ha dicho aquí O no No hay ninguno Pero no es probable Es que me tira error con esto Vamos a ver qué onda Ahí está Guardamos Y aquí KFM Vamos a hacerlo así Guardamos KFM random Para que nos elija Una escena Ya Usamos los demás A ver si es que no funcionó Y esta magia Que acabamos de hacer ¿Eh? ¿Se recuerdan de esto, no? Los que vieron en el primer video Mira, fíjense ¿Se acuerdan que en el anterior esquineado Sonaba diferente Y es porque este El cliente contiene sonidos también Miren Miren Que cantidad Oh Dios mío Miren Todos los Fíjense Los espacios Que hay Para poder elegir Personajes Miren Este cliente Este Screenpack Incluye incluso Barras de energía De todas formas Uno puede incluirle Otras barras de energía Es totalmente Customizable Bueno Yo al cliente Al cliente que estamos utilizando Vamos a hacerlo de esta forma Eh Probablemente quede con este último Porque queda bastante bien Y bueno Eso es el tutorial del día de hoy De este tutorial del día de hoy Espero que les haya gustado Para colocar bien bonitos Sus mugis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!